si quieres si yo le doy ya no pasa nada no la conozco pero bueno por dónde por aquí no como había un pequeño desvío ahí ah 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, muy guapo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Porque tiene que no conocérselo! No 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 Una montaña rusa It's good It's a blast It's a blast It's a blast You can film! I won't film him It's a blast ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a hacer un vídeo de los 3 hábitos ¡Uhuuu!